Buenos días, soy Javier Blasquez de FMC y hoy estamos en Cojeces del Monte Valladolid para enseñaros un pequeño demostrativo acerca de las eficacias de Befles frente a maupolar resistente en un cultivo de trigo. Vamos a ver diferentes tesis aplicadas en diferentes momentos del cultivo y vamos a poder comprobar las eficacias de este producto frente a maupolar resistente. Este pequeño demostrativo son parcelas de 60 metros cuadrados en las que hemos dejado una banda de aproximadamente 7 metros cuadrados, 8, de testigo que no lleva herbicidas. Como podéis ver, este que veis enfrente es un testigo, hay mucha presión de maupola en este campo de cultivo. Vamos a ver las diferentes tesis. Esta tesis es la tesis 1, corresponde con una aplicación el 23 de noviembre en preemergencia del cultivo con Beflex a medio litro, justo tres días después de la siembra de este trigo que se sembró el 20 de noviembre. Como veis, las eficacias frente a maupolar resistente en preemergencia son muy buenas. Aquí veis la línea donde marca el testigo. Pasamos a la tesis 2. A la izquierda dejamos el testigo y en la tesis 2 hemos aplicado el 21 de diciembre, ya en postemergencia del cultivo y con alguna maupola nacida en pequeño estado, justo un mes más o menos después de las siembras. Podemos ver que las eficacias de Beflex frente a maupola siguen siendo buenas hasta que volvemos a llegar al testigo. Pasamos a la tesis 3. Aquí ya las eficacias bajan considerablemente. Esta tesis 3 está aplicado Beflex a medio litro, pero el 30 de enero, dos meses casi medio desde la siembra. Vemos que habría más amapola de mayor tamaño y Beflex no ha podido controlarla y la amapola ha seguido su desarrollo. Aquí llegamos ya al testigo. Por último llegamos a la tesis 4. Vemos el testigo y aquí es tesis 4. También ha aplicado Beflex a medio litro el 30 de enero, dos meses igual que la tesis 3, pero en este caso le hemos apoyado con un herbicida de acción foliar como es Plagford que ha podido controlar esa amapola por su acción de contacto. Vemos como las eficacias han mejorado notablemente frente a la tesis 3 y diría que tiene hasta algo mayor de eficacia que la tesis 1 y la tesis 2 y que ya de por sí estaban muy bien controladas. Bueno, pues esto ha sido todo. Este ha sido el pequeño demostrativo que teníamos preparado en la provincia de Valladolid de Beflex frente a amapola resistente y en el que podéis ver diferentes posicionamientos y sus resultados. Ya habéis visto que en una preemergencia de cultivo, una post muy temprana, el producto llega bien y tiene unas eficacias muy altas de la amapola resistente llegando libre de malas hierbas hasta el fin del ciclo de cultivo y como en las post emergencias medias tenemos que apoyarle con un herbicida de acción foliar para obtener los mejores resultados. Un saludo a todos y hasta la próxima.